¡Atención! El panorama en la frontera de Arizona se está volviendo cada vez más alarmante. La gobernadora demócrata Katie Hobbs ha dado un paso que ha dejado a muchos boquiabiertos. Movilizar la Guardia Nacional del Estado hacia la frontera. ¿La razón? Ella misma afirma estar haciendo lo que la administración Biden parece incapaz de hacer. Imagina esto. Un puerto de entrada tan abrumado por migrantes que se vio obligado a cerrar. Este fue el impactante escenario que llevó a Hobbs a tomar esta decisión crucial. ¿Y qué vemos ahora? No hay presencia de la Guardia Nacional en Lugbeil, pero sí un aumento de cruces ilegales masivos. Las imágenes hablan por sí solas. Brechas en el muro, incursiones en masa, cientos de adultos solos llegando ilegalmente desde todas partes del mundo. África, sí, el Congo, Guinea, Senegal. Y eso no es todo. También llegan de Colombia y Ecuador. Pero aquí está lo más alarmante. En solo tres semanas, más de 54 mil cruces ilegales reportados en el sector de Tucson. Y eso sin contar a los que logran escapar. ¿Y quién controla esta situación? Los carteles de drogas mexicanos. Tenemos imágenes de supuestos exploradores de cárteles en montañas con torres de radio, escudriñando el área en busca de debilidades en el muro para pasar su carga humana. Patriotas. La situación es igualmente crítica en una reserva india cercana, donde los cruces ilegales son constantes y la presencia de un muro es prácticamente inexistente. Imaginas la magnitud, hasta mil cruces ilegales al día con apenas tres o cuatro agentes para procesarlos todos. La situación es crítica, urgente y parece estar fuera de control. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga. 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 Dios los bendiga.